Faltan muy pocos días para finalizar el 2017 y el público ya eligió al personaje del año. Salimos a las calles con las fotografías de diversas personalidades que han marcado este año. Sin embargo, quien se llevó los elogios fue Paolo Guerrero. ¡El pru! ¡Paolo Guerrero! Y quien se ganó el título de personaje del año fue el entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca. El técnico de la selección. ¿Gareca? Gareca, sí. ¿Gareca? ¿Por qué? Cambió la mentalidad peruana, sobre todo los jugadores. Aparte de eso, pues él vio que en el fútbol siempre la historia pues recalca que Perú siempre se fue uno de los mejores. Lamentablemente con el tiempo, nosotros mismos o ellos mismos los jugadores se bajaron. Y Gareca rescató todas esas cosas del fútbol peruano. Por eso que para mí Gareca ha sido el del año. El argentino de 57 años, contratado como entrenador de la selección peruana en marzo del 2015, logró con su temple y estrategia muy bien calculada, que este año después de más de tres décadas, los peruanos podamos gritar de alegría al ver a Perú clasificar al Mundial Rusia 2018. Muéstrenle a la cámara y dígame por qué ha elegido a Gareca. Porque nos ha llevado al Mundial después de 36 años. Porque nos devolvió la confianza, la alegría. Y ha sabido también separar un poquito lo negativo. Yo creo que ahí ha basado su éxito. Y eso nos ha alegrado a todo el Perú. Porque exalta valores que creíamos olvidados. El éxito y el fracaso son dos impostores. Yo entiendo que en este caso Gareca ha logrado el éxito y esto ha venido de la mano con el ser, el don de gente de Gareca. El confiar en su grupo, el saber gestionar personalidades, el tener fe más allá de las derrotas, el no perder los papeles en momentos complicados, el aguantar las críticas, el siempre exudar bonomía, nobleza, clase. La Gareca además ha dictado cátedra en ese aspecto, en el humano, y eso lo enaltece. Tras él, aunque no en menor escala, el público eligió al número 9 de la Blanquirroja Paolo Guerrero. El depredador que hizo vibrar los corazones peruanos con el gol frente a Colombia, que nos llevó al repechaje con Nueva Zelanda. No, lo es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol. ¡La tocó! 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 ¡Gol! ¡Gol! Guerrero también es el que nos dio la esperanza a todos, ¿no? Porque es el futbolista más, el mejor del Perú. Y le ha dado la alegría al país. Claro, nos ha dado un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo que se va al Mundial. A Guerrero, porque Guerrero nos ha dado todas las alegrías a nosotros. Aparte de que Gareca nos ha llevado a nosotros al Mundial, pero sin Guerrero nos hubiéramos llevado. Guerrero ha llevado por un vaivén de emociones a los hinchas peruanos, que después de celebrar su participación frente a Colombia, tuvieron que ver a una selección sin él, frente a Nueva Zelanda, ante la suspensión de 30 días impuesta por la FIFA. Pero ello no fue impedimento para nuestra clasificación al Mundial. Días antes de Navidad, la Buena Nueva llegó con la reducción a seis meses de la sanción impuesta por el Comité de Apelaciones de la FIFA, confirmándose que Paolo jugará en el Mundial. José Paolo Guerrero nos dice que... ¡Gracias! ¡Gracias!